No sabemos qué hacer, la verdad que esta marcha, esta concentración, así de espontánea, también me encuentra descolocada. Es increíble esto que nos está pasando, atraviesa a todas las clases sociales, atraviesa a todo el mundo. Hace dos semanas mataron a una compañera policía, matan a una piba de un barrio pobre, matan a una piba del country, nos pegan, nos violan y nos matan los novios, nos matan los exnovios, nos matan los padres. ¿Y qué te dicen? Anda y denuncialo. ¿Y? Te matan porque los denunciás. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos las mujeres? Hoy estamos acá. ¿Y mañana? No sé. Me parece que es importante que como sociedad asumamos que esto realmente es un problema, que dejemos de cuestionar si esto es de varones o de mujeres, que dejemos de creer que somos algunas mujeres que solo gritamos, como locas, por reclamar derechos. Digo, las mujeres siguen muriendo en manos de varones machistas por el solo hecho de ser mujeres. La verdad es que creemos que esto tiene que ver con un cambio cultural y si esto no lo asumimos entre todos, el cambio cultural no se produce por más que tengamos leyes muy duras. Gracias. Yo soy psicóloga en la Coordinación de Mujer y Género perteneciente al municipio de San Rafael. Bueno, mi motivo de estar acá es poder decir basta, basta a femicidios, nos queremos vivas, queremos pedirle a las mujeres que se animen, que se animen a denunciar, que se animen a concurrir al área. Estamos en la calle DAI 535, les vamos a brindar asesoramiento legal, asesoramiento social, psicológico, asistencia. Tenemos que decir basta, generar conciencia en nuestro país, en nuestro departamento para poder decir basta con tanta violencia de los hombres hacia nosotros las mujeres. Nos queremos vivas, tenemos derechos y tenemos que hablar, que nos animemos a hablar. Estas cuatro muertes tenemos en menos de un mes en femicidios, en Mendoza, lo cual es mucho y esta marcha no es sólo para decir un no al patriarcado, sino también para reclamar políticas mucho más activas al gobierno provincial. Estamos reclamando la instrumentación de la Comisaría de la Mujer desde hace mucho tiempo y vemos una cantidad de excusas en esto que son realmente ya incalificables. Necesitamos políticas mucho más activas que la Comisaría de la Mujer. La queremos a la Comisaría y queremos mucho más también. Gracias.